Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal favorito Marco Polo. Yo soy Ale. Yo soy Dani. Y creo que puedo decir que estamos muy emocionadas por el video. Así es. Este día vamos a probar diferentes marcas de alitas y vamos a dar nuestro veredicto final. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a empezar con la presentación de nuestras alitas. Entonces, elegimos lo que vienen siendo las marcas un poquito más famosas, más comunes, que las puedes ver literal a la vuelta de la esquina. Y vamos a empezar con una de las más ricas, según yo, que vienen siendo nuestras alitas de alitas. Viene siendo una porción igual, son alitas medianas y tiene un costo de $409 pesos. Incluye, como siempre, nuestras verduras apio y zanahoria. La segunda marca que vamos a estar probando es Buffalo Wild Wings. Estas alitas en tamaño mediano, todas las alitas que pedimos el día de hoy son tamaños medianas para tener una competencia justa. Estas tuvieron un precio de $343 pesos mexicanos y vienen con su porción de verduras y dos porciones de aderezo ranch. Bueno, ahora puedo decir que es mi marca favorita, la siguiente marca, que viene siendo Wingstop, igual con su aderezo. Tiene un costo de $225 pesos la orden de alitas medianas. Y desconozco si viene, estas para que vean, no vienen con verduras. Una techita para Wingstop. Y mi marca favorita son las aliadas. Todas las pedimos con salsa original para hacer una competencia justa. Estas vienen con su porción de verduritas, apio y zanahoria y su porción de aderezo blue cheese. Estas tuvieron un precio de $264 pesos mexicanos. Bueno, creo que vamos a empezar con una competencia un poco justa. Creo que las marcas, como acabamos de mencionar y les dije, son famosas. Las conseguimos muy rápido a la vuelta de la esquina. Y pues estoy muy emocionada acompañada, ya quiero comer. Sí, la mayoría de estas marcas las pueden encontrar en plataformas como Uber Eats o Didi Food o Rappi. Entonces, la verdad, son muy accesibles. Y los precios, pues, vamos a ver en relación a sabor, si son justos o no. A ver, ¿qué tal? Bueno, ahora sí, se viene lo bueno. Vamos a empezar con nuestra cata de alitas. La primera marca que vamos a probar es la Wingstop. Hace como seis años que no como esta marca, pero se ve prometedora. El empaque yo le pongo un, del 1 al 10, un 7. Porque se ve un poco ecológico, se ve que le están echando ganitas en este tema del ambiente. Y, pues, nada, yo le pongo un 8 al empaque, ¿sí? Un 7. Yo se lo voy a poner un 7. Siento que pudieron haber puesto, no sé, por ejemplo, el empaque, el nombre de la empresa o así. Pero, por lo que veo, nada más fue un simple empaque, como dice mi amiga, EcoFangler. Prioridades. Prioridades. Prioridades, chicas. Bueno, vamos a empezar. Voy a abrir el aderezo. Creo que este es Blue Cheese. Este no sé si es Branch. Según yo es Blue Cheese. A ver, amiga. Lo vamos a poner aquí. Muy bien. Vamos a empezar a probar las alitas. Y, bueno, vamos a ver. Se ven carnositas. La verdad, se ven carnositas. Yo sí con aderezo. A ver, ¿qué tal? Yo natural. Vamos a ver. Saluda, mira. Saluda, mira. Ustedes saben que tiene que estar suavecito, rico, bla, bla, bla. Pero, se pudieron dar cuenta con mi expresión que sí me costó darle la morida. Sin embargo, del sabor, sí. De 1 al 10 le voy a poner un 8. Voy a hacer con si yo lo ves con ellos. Sí, un 8 de sabor. Sí, se pasaron de cocción, ¿no? Sí, de fritura. Se pasaron como que un poquito, unos segundos menos en el aceite y habrían estado en su punto, la verdad. Prioridad. Bueno, ahora sí, vamos con las alitas. Vamos a darle un visto bueno a lo que viene siendo la orden. Ya se los mostramos más al ratito. Ok. Como sí pueden ver, es la orden mediana como les dije. Tiene un costo de 409. Al empaque sí le voy a poner un 9. La verdad es que sí le echaron ganas. Sí, como sí podemos ver, sí pusieron su marca. Yo al empaque sí le doy un 0. La verdad, para mí el medio ambiente es de las cosas más importantes del momento. Y estos chicos sí no le echaron nada de ganitas. Nada más le pusieron aquí su publicidad. Pero bueno, lo que importa es lo de adentro. Así es, amiga. Ahora vamos a ver qué tal. A simple vista siento que está la salsa como que un poco aguada. No se ve que tenga un sabor como que muy intenso a lo que debería saber una salsa. Se ve muy líquida, la verdad. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a ver su salsita. Dale, mira. De primera. Este sí es aderezo ranch. Me gusta más que el blue cheese, pero vamos a ver. Vamos a ver qué tal. La adereza sabe raro. Peculiar, ¿no? ¿Sabe a queso? El aderezo no me gustó. ¿El aderezo es ranch o blue cheese? Ese es ranch. Pero voy a usar el blue cheese del otro orden. Sí, como dije, la salsa no tiene un sabor a nada. Sabe a pollo, pollo frito y es lo que iba a decir. Definitivamente la salsa no acapara lo que viene siendo la alita. Sabe a pollo metido en aceite. Realmente la salsa es muy tenue. Y de cocción, la verdad, es tan bien. Comparada con las alitas, la cocción está mejor. Son suaves, son suaves. Con las wingtops, perdón. Pero no, el sabor, yo le doy un tres de sabor. Yo igual le voy a poner un cuatro. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con una de las marcas más famosas de alitas. Creo que cuando decimos alitas, automáticamente creo que piensas en Buffalo Wild Wings. Y vamos a empezar. Les recordamos, 343 pesos por una orden de alitas medianas. A simple vista puedo decir que se ven más ricas de las que hemos probado. Sí. ¿Qué opinas, compañera? Tienen más color. Tienen más color. Se ve que van a tener más sabor o quizás estamos emocionadas. Igual las dos ranches con sus respectivas verduritas que vienen siendo zanahoria y apión. Al empaque, la verdad, a este sí le echaron ganas. Es ecológico porque es de cartón y es súper personalizado de la marca. La verdad, le echaron muchas ganas al empaque. Lo vale en relación con el precio. La verdad, te están dando una experiencia además de un producto para comer. Así es, compañera. De uno al diez, ¿qué le pones a la presentación? Diez. Igual, opino. Diez. Vamos a ver qué tal. La verdad, vuelvo a repetir, se ven muy ricas. Se ven gigantes. Se ven gigosas, se ven grandes. Realmente, comparado con las otras dos que hemos probado, sí dan el talle de mediana. Vamos a ver qué tal. Un poquito duras. Bueno, la mía me tocó un poquito dura. Fíjate que la mía sí me tocó suave. La salsa está bien porque cubre lo que viene siendo el sabor del pollo. No sabe a pollo remojado ni nada. Y la verdad, puedo decir que no tienen mucha crunch, pero me gusta. Me gusta rica. Por lo regular, cuando como alitas es como para darme un gustito a mí. No lo hago muy seguido, pero cuando lo hago, me gusta que sean las alitas más ricas que me encuentre o que se vean más apetitosas en la página o en la plataforma. Yo la verdad, como alitas más que nada cuando hay partidos o cuando hay como una reunión familiar, es como que lo más rápido que puedes conseguir. Y además es muy rico. Es como que algo muy práctico. También hasta se pueden hacer asados y así. El aderezo está muy rico también. Este debe ser ranch. Sí, yo siento que sí es ranch. Del 1 al 10, yo siento que al sabor sí le pongo un 9.4. Yo un 9. Un 9. Bueno, y nuestro último restaurante de alitas son las aliadas. La verdad, en el empaque, cero con todo el dolor de mi corazón. Son mis favoritas, pero no es ecológico, no es personalizado. Parece que lo compraron. El empaque es el empaque más sencillo que puedes encontrar para cualquier comida gratuita. Pero lo que importa es lo de adentro. Aferrada, amiga, aferrada. Esta, esta salsa, es que vean la diferencia. O sea, se ve condimentada, no se ve una salsa aguada, diría mi abuela. Se ve que tiene sabor, no hay caldito... Peculiar, pues, no hay caldito peculiar, no hay caldito ahí rondando por el recipiente. La verdad, siento que estas van a ser las más ricas. ¿Cuánto le das al empaque? Yo le doy cero. Igual, amiga, un cero. Hay que salir con friendly, como tú dijiste en un momento. Y como comenté, el empaque más básico que puedes encontrar en cualquier comida rápida. Bueno. Es rancho, blue cheese. No sé. Blue cheese. Blue cheese. Una de mis favoritas, la verdad, para cualquier alita. Bueno, vamos a probarlas. Vamos a ver. Estas, literal, sí son alitas. Son alitas de pollo, o sea, le hacen honor al nombre. A ver. Porque los otros son como muslitos, ¿no? Sí, son alitas. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. Se ve... Aguadito rico, ¿eh? Son suaves. La suavidad está del y. El aderezo. Del aderezo, sí puede ser el comentario de que no me gustó mucho el aderezo. El pollo está bien, pero sí sabe un poquito ácido el aderezo. No es como que una salsa original que ubiques. Sí, digamos que está peculiar. Mi aderezo favorito fue el de... ¿Cuál era este? No sé. Creo que el primero. El de las alitas. El de las alitas. También voy a hacer el comentario de que realmente no tienen mucha carne. O sea, realmente le di dos morderitas chiquitas y ya llega el hueso. No está como las de búfalo o como las de Wingsup, que tenían más carne. Estas son alitas. Si tú le dices, compañera. De acuerdo a la aficionomía del pollo, son alitas. Lo confirmo, chicos. Ricas. Me gustaron. Al sabor yo le doy... Es que esta no es mi salsa favorita, pero les doy un 9. Igual que las búfalo. Yo les voy a dar un 8 cerrado. Qué falta de respeto. Amiga, sí, amiga. Bueno, vamos a empezar con los comentarios finales ya analizando tanto sabor, como empaque, como absolutamente todo lo que tenga que ver con la alita. Y, compañera, ¿me puedes decir cuál fue tu alita favorita? Mi alita favorita fue la de las aliadas. No tanto por el sabor, sino porque soy cliente frecuente de esta marca. Y la verdad, nunca me han defraudado. Fanatismo, fanatismo aquí. Estas dos. Uno, dos, tres y cuatro la sopa de pollo. Muy bien. Bueno, yo la verdad puedo considerar que mi alita favorita me rompió el corazón Wink Stop, que viene siendo mi segundo lugar. Pero mi primer lugar definitivamente se las lleva Miss Buffalo Wild Wings. Realmente tanto como salsa, como la consistencia y también el tamaño. Muy bueno. Bueno, como dije, primero Wink Stop, segundo, perdón, primero Buffalo Wild Wings, segundo Wink Stop, tercero las aliadas y cuarto alitas. Como dijo mi compañera, el caldito de pollo. El caldito de pollo nos defraudó el día de hoy. Pero bueno, a comparaciones del precio, me parece que las más completas vienen siendo las búfalo. Opino. Las búfalos. Traen lo mismo, creo que trae más cantidad de alitas, pero esta trae más carne, son más carnositas. Y el precio, pues en realidad son 100 pesos. 100 pesos más caras búfalos que aliadas, pero ricas las dos. Vamos a decir algo muy triste, no se lo van a poder imaginar, pero las más caras fue el caldito de pollo. El caldito de pollo fue más caras. 409 pesos para recordar y realmente tanto el empaque como el sabor, tanto del pollo como de la salsa, no fueron muy gratos ni para mí, creo que ni para mi compañera. Además no se ve apetitoso, a la vista no es, no se me antoja, lo veo y es, creo que parte de la experiencia de ir a comer a un restaurante y de ahorrarte el trabajo de cocinar es pues que te vendan un platillo que se vea lindo, que se vea, que te dé una tranquilidad, que solamente de verlo te sientas ya satisfecho y las alitas la verdad, como que no. Opino lo mismo, siento que cuando vas a un restaurante o pides algo para llevar o así, primero te tiene que gustar visualmente y después ya de taste, del sabor. Pero bueno, creo que ya esta sería la conclusión de nuestro video, la verdad la pasamos muy bien, muy delicioso por cierto, una que otra sí nos falló el corazón y nos dolió el corazón ver la presentación y el sabor, pero creo que satisfechas compañera, ¿tú qué opinas? Sí, pues esto fue todo por hoy, si quieren que probemos algún alimento o algún invento o algún truco que se encuentren por internet, déjenlo en los comentarios y nosotros lo vamos a probar. En los comentarios debajo compañeros. Muchísimas gracias, nos regalan su like y compartirlo por favor. Besitos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un canal más de su... De su video. Canal. Un otro. Un canal más de su video. Sordito. No.